78 oficiales graduados de la Academia de Policía que se integran a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública, mismos que rindieron protesta en presencia del secretario Amadeo Laraterrón, quien externó el requerimiento urgente de elementos a las corporaciones para un mejor desempeño de seguridad hacia la ciudadanía. Quiero decirles que se incorporan a una noble institución y que su servicio la ciudad sabrá agradecerlo. Y a ustedes, amigos y compañeros de armas, deseo éxito en el servicio y una trayectoria larga, honorable y exitosa, porque la seguridad pública en Puebla, como nos lo ha instruido el presidente municipal, no tiene distinguos y debe ser profesional, técnica y eficaz. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.